Buenas tardes, de todo un poquito. Tiene muchos seguidores que están con usted en este segmento. Sí, gracias a Dios. Mire, ponga ahí, Gaby, el título. Ponga el grupo y mi número para que las personas entren. Mientras, ¿usted se acuerda de lo que ocurrió en Santo Domingo hace unos años? Bueno, van dos años consecutivos. Fue en noviembre. Muchas inundaciones. ¿Se acuerda? Sí, sí. Que fue grave. Pues mire lo que está pasando, lo que ocurrió ayer en España, específicamente en Valencia. Sí, sí. Lo que estamos viendo allá, las últimas 24 horas, es una muestra de que no estaban preparados por lo que ocurrió allá. Miren las fuertes lluvias. Miren todos los vehículos que quedaron atrapados allá en Valencia, España. Vamos a darle, que son muchos videos. Pero mire esto, mire. Ya van más de 70 personas que perdieron la vida. No, son así. Así, son así. Vuelese ese, dele el otro, por favor. Vamos al otro. Vuelese, dele el otro. Esos son personas, cuerpos de personas, que van ahí, que se murieron. Ay, Dios. Mire esto. Jesús en Valencia, España. Donde quiera se cuece en agua, ¿sí? Sí, pero... Hay gente que... No, eso es... Ah, que santo domingo. Míralo ahí, en España. Hay unos que dicen que sí, que anunciaron, pero no estaban preparados, porque me dicen que la evacuación allá no son mandatorias como aquí. Ah, bueno. Me dicen que si usted quiere, y mire todo... Dele al otro video, porque son muchos. Bueno, por si usted quiere, mire el resultado. Mire esto. Ay, San Pedro. Dele el sonido. Eso es en España, en Valencia, España. Mire, eso fue ayer. Con las lluvias. Ay, pero... Ay, 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 ay. ¿Qué se imagina? Dele al otro video, por favor. Vamos al otro video. Quítale el sonido a ese, quítale el sonido. Mire, eso fue un puente. Ajá. ¿Qué número es ese? ¿Qué número es ese? Ok, eso fue en Paiporta. Repítelo, por favor. El del puente. Señor, el puente se fue completamente. Guay, San Pedro. Mire, le quitamos el sonido. Mire, mire esto. Oh, Dios mío. En Valencia, Paiporta. Vámonos entonces con el otro. Esto fue en un centro comercial de autobuses. Eso fue ayer en España. Ayer, en Valencia. Bueno, que la gente sepa. Dele al otro, por favor. Sí. Mire esto, cómo se le entró el agua a este... ¿Qué pasó? Brincó. A este camionero que estaba dando servicio y se tuvo que parar. Mire esta también que ha causado conmoción del sonido. Los rescatistas estaban, pues, salvando a esta doña y ella no soltó a su perrito nunca. Ay, doctor. No soltó nunca a su perrito. Eso se llama cuidar los animales. Mire, mire, señor. Como debe ser. Lo tiene agarrado. Para este fin de semana hay previsión de lluvias en el país. Hay que tener cuidado. Aquí. Sí, hay un disturbio. Sí. Mire, eso fue un centro de ancianos. Los famosos asilos. Sí. Como estaba lleno de agua. Ay, ay, ay. Nadie salió herido. Mire esta foto. Ay, San Pedro. Que parece como mentira. Dios mío. Eso no es una película. Eso sucedió ayer en España. Valencia. No es película ni video. No, no. Míralo ahí. Países desarrollados. Ok, vamos a...